Por Dios, ayuda, 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 necesito ayuda Te dije que ahí estaba Eso, le di a los dos No, 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 no Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Yo soy Mailea y estoy con Benita y con Shiba Y estamos en Shrek in the Backrooms Este juego que se ha vuelto últimamente muy popular Y pues como todos los juegos de susto, de miedo, de terror Vamos a ir a sufrir Parece que tenemos que craftear Vea una arma juntando todos estos materiales Así que pues vamos, ¿no? Acuérdense bien que necesitamos Por acá A ver, hay que desactivar, ¿no? No sé, yo ya me metí Ya, estamos aquí adentro A ver, acá hay un apagador Vamos a buscar los materiales ¿Por dónde? Aquí viene el amigo Como que el amigo viene huyendo Oye, aquí trampa de caída, ¿qué es esto? A ver, ¿qué hay en este cuarto? ¡Ay, no se ha cerrado! No, 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 no Oye, ese amigo tiene un arma, ¿eh? Hay que buscar todos los materiales que necesitamos A ver, yo ya me fui por otro lado ¡Ah! Ya encontré un locker Aquí voy a ver qué hay ¡Ah! Yo también ya encontré algo Aquí en el gabinete Encontramos placa de circuito ¡Tú madera! ¿Tú madera? ¿Nos dieron cosas diferentes? ¿Y nos podemos cambiar las cosas? ¿Quién sabe? A mí me dieron una placa de circuito A ver, acá hay otro Acá hay otro Otro gabinete Pizza, tengo pizza Me imagino que eso va a dar energía Me han dado una brújula ¿Para qué sirve la brújula? A ver, ¿será que nos va a decir por dónde hay que ir? Nos han dado cosas diferentes Eso es lo que estamos viendo Que no nos dan lo mismo De hecho, ya no sé dónde estoy Yo tampoco Estoy perdida Aquí encontré otro gabinete Tengo baterías Tengo baterías ¿Qué puedo hacer con eso? Alambre de metal He encontrado alambre de metal Y pues tenemos suerte Porque no han salido las bestias Los monstruos A mí no me ha tocado ni una rebanada de pizza A ver, por aquí encontré otro Agua de almendras Me han dado agua de almendras ¿Qué te dan un tiempo tú? ¡Ay! Oye, sí, si pasas sobre esas sombras Es lo que te hace daño ¿En serio? Sí, las tocas Yo acabo de tocar Toqué una y me bajó Oye, ya tengo un montón de agua de almendras Ya voy a poner mi puesto de aguas Mejor aquí ¿Por qué no encuentro nada? ¡Ay! Ahí está alguien Oigo algo raro, ¿eh? Oigo algo raro Como una bestia ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Viene detrás de mí! ¡Viene detrás de mí! ¡El amigo! ¡Ah! El amigo, el amigo raro Por Dios, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda ¡Viene detrás de mí! ¡Viene detrás de mí! ¡Ah! ¡Ah! No, ya se fue ¡Oh! ¡Oh! Ya empezaron a toman las alarmas ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡No! 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 ¿Me mató? Oh my God, oh my God, viene detrás de mí, chicos, viene detrás de mí, viene detrás de mí. Oh, no, me va a matar, me va a matar, me va a matar, necesito. No se puede correr, ¿verdad? Aquí, más rápido, más rápido. ¡Ah, no, Shrek! Me agarró Shrek, Shrek, me agarró. ¿Qué? Me agarró Shrek, me agarró Shrek. Oh, desaparecieron. Ay, no sé, voy a tomar un poquito de agua de almendra. Oye, llegué aquí, ¿dónde están unas computadoras? ¿Bote de basura? No sé, conseguí largo día del trabajo, recogí más baterías. ¡Ay, yo ya estoy en mis sillas! Hay más agua de almendras, no les da tanta agua de almendras, pero te ayuda, el agua de almendras te regenera. A ver, chicos, aquí nada más hay puro gabinete, puro cuarto amarillo y nada de nada. Ya tengo... ¡Oh, no puede ser este amigo! ¿Por qué lo has traído para mí? Para mí, no, amigo. Porque yo no puedo correr, yo no puedo correr. ¡No! ¡Me va a matar! No, chicos, me mató. ¿De verdad? Morí. Plutonio, encontré plutonio. ¿Cuál es el plutonio? Como una piedra. El plutonio. ¡Uh! ¡Aquí! ¡Mataron al amigo! A ver, déjenme ver... Este amigo me cerró la puerta. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... ¡Ahí están! Oye, pero es que aquí nos están esperando. ¡No puede ser! ¡No puede ser! A ver, a ver, a ver. Mira, mira, apenas si salgo. A ver, a ver, a ver. El Shrek, vean al Shrek. ¡Ay! ¡Menita! 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 El Shrek viene detrás de ti, viene detrás de ti. ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Aquí la trampa! Necesitan atraerlo para que nosotros activemos. ¡Oh, oh, oh! Demasiado tarde, demasiado tarde. Aquí hay otro. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Por qué no lo activaron? ¡No, amigo! Sí, lo activaron, pero ya no se puede porque es solo una vez. ¡Ah! ¡A ver, me viene siguiendo otro! ¿Quién activa la trampa? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Menita, vete corriendo para allá y yo activo la trampa! ¡Pero no se puede! ¡Ah! ¿Me viene siguiendo? ¿Ustedes están conmigo o no? ¡No! Arreglatelas tú solo. ¡Ya se puede activar la trampa! ¡La trampa! ¡La trampa! ¡No! Es que dejen que el amigo lo siga. A ver, ve, venita. Eso. ¡Llévalo! ¡No, venita! No te siguió. ¡Menita! ¡No! Amigo, ¿por qué la activó? El amigo activó la trampa y no estaba Shrek. Ahí, amigos. No hagan eso. A ver, yo lo traigo mejor. Yo lo traigo, Menita, y si quieres tú, mejor activas eso. A ver, Shrek, acá. Shrek, Shrek, Shrek. ¡Ahí está! Ya lo puedes... Espérense, quítense de ahí. ¿Para qué? ¡Shrek! ¡Aquí viene detrás de mí! Shrek, Shrek, sígueme. ¡Sígueme! ¡Ay! No puedes... Puede sí, me mataron. A ver, vámonos juntos, Shiba. A ver, yo me sacrifico. Voy a ir por él. Aquí, Shrek. Venga acá, o grito, o grito. No se puede activar la trampa. ¡Ay, viene, 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 viene! O grito, o grito, o grito, o grito. ¡Eso! ¡Lo matamos! No, lo logramos. Lo matamos junto con otra amiga, pero pues por el bien de todos. Vámonos juntos, ¿no? Sí, vámonos. Oye, y si morí, me quitaron todo lo que tenía. Ah, no, eso me gusta. No te quitan todo. ¿Para dónde nos vamos? A ver, ustedes. A ver, tú sígueme a mí, yo soy bueno para encontrar cosas. Sígueme, sígueme. Vamos, vamos. A ver, por aquí. ¡No, no, no, no! Ya son tres. ¡Mi madre! ¡Oh, mi madre mía, 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 mía! ¡No! ¡Nos encerramos con Shrek! ¡Ah, qué mucho que me viene! ¡Oh, qué me sigue, qué me sigue! Dejen, esperen, esperen a que no siga. ¡Actívenla! ¡Actívenla! ¡Eso! ¡Muy bien! Hemos atrapado a otro. Uno menos. Estoy girando alrededor de la trampa. Rezando para que alguien venga a ayudarme a activar la trampa. ¡Ay, me está siguiendo una cosa! ¡Me está siguiendo una cosa! ¡Son dos, son dos, son dos, son dos! ¡Son dos cosas! ¡Me están siguiendo dos cosas! No sé dónde estás. Aguanta, Sheeva, aguanta. Me mató. Perdí mi escopeta que tenía. ¿Tenías escopeta? Sí. ¿Por qué? Me la encontré nunca. ¡Yo también tengo escopeta! A ver, ¿será que podemos matar a alguien con esto? Ah, sí, tenemos solo un disparo o cuántos. No, creo que tres. Así que, Shrek, ven acá. ¡Eh, listo! Puedo craftear algo. Mi primer arma. Puedo hacer una artesanía. ¿Qué es esto? ¡Mi pistola! Es una artesanía porque es una pistola nada más así como con una cosa de metal. ¡Ah, ahí viene! No puede ser. No lo maté. ¡No! 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 ¡Me mató! ¡No puede ser! No podía usar mi arma. Yo ya tengo baterías un montón. Tengo placas. Mina de proximidad. Me faltan nada más unos cables. Pero yo quiero hacer el arma de rayos. Para el arma de rayos no me falta un pedazo de plástico. Pero un cable. ¡Ay! ¿Y esta cosa verde qué es? Plástico. Ah, no. Shunrak. Ah, ya me sale el Shunrak. Ok. La lupa nos dice que tenemos... Yo ya encontré un mouse. Está en uno de los cuartos. Hay un cuarto en medio y ahí está el mouse. ¡En pizza! Encontré una pizza, una rebanada. No, más bien me dieron dos. Me la voy a comer. Ah, este nada más te regenera diez. Mira, en este cuarto fue donde encontré el mouse. ¡Oh! Aquí, aquí está. Shiba, aquí está. Aquí está el ratón. Y también hay unas baterías aquí o algo te van a dar aquí en el bote de basura. Aquí encuentran, chicos, este, el mouse, que es una de las cosas maestras. Y Shiba nos tiene que decir dónde encontró la pala. A ver, ahorita que me muerdo el vestido. ¿Qué es esto? ¿Por qué aquí? Mira, acá hay un agujero. Placa de circuito. Me dieron en este agujero. Ya puedo hacer todo menos el nuque y el lanzacohetes. ¿Ya puedes hacer todo? Oye, aquí creo que el Shrek no me hace daño. Oye, si me subo aquí, no me hace daño Shrek. No puede ser. A ver, Shiba ya puede craftear. ¿Qué puedes craftear? ¿Todo? ¿Disparador? La granada, trampa de rayos, la mina de presión. Y me falta no había lanzacohetes y el nuque. ¿Y puedes disparar? Vamos a probarla. Aquí irá a buscar a Shrek. ¡Oh! Vamos a acabar a uno. Trabajo en equipo. Este está adelante primero. Ahí viene, ahí viene Shrek. ¡Oh! ¡Le diste! ¡Toma la Shrek! ¡Cuánto rayo! ¡Oh! ¡Lo hiciste explotar! ¡Esto no era parte del trato! ¡Cielos! ¡Eso fue súper épico! ¡Oh! ¡Quiero esa arma! ¡Es carambola, Shrek! ¡Sí! ¡Giro como 20.000 veces! Esa arma está súper cool. Saludos para Mikel Gino. A ver, ¿para dónde vamos? Vente para acá. ¡Oh! ¡No! ¡Ahí está una! ¿Le diste? ¡Cielos! Esa arma es muy buena. Ay, chatarra de metal. Me faltan nada más dos para tener esa arma que tú tienes. Imagínate con dos armas esas ya seríamos invencibles. Sí, tú y yo. Juntos acá. ¡Aquí está la pala! Por fin. Llegamos a donde estaba la pala. Mira, hay otro gabinete. Yo voy a ir por acá. Ahorita te vienes por acá. Siente que por aquí hay algo. Pero me voy a salir para que no me pierdas. ¿Dónde estás? Ay, me dieron otra brújula. Aquí por donde está la pala. Regresate. Pero me voy a recoger la pala. Me dieron otra insignia. Diversión en el sol. Ah, ya. ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¡Ven! ¡Me salvaste por un momento! De verdad, ¿qué pensé? Vente por acá, mira. ¡Ay, güey, güey, güey! Oye, con esta arma ya la armamos. Sí, esa es letal, chicos. Les recomendamos hacer esa arma. Ah, es otra trampa en la que está ahí, ¿no? Sí, acá al fondo está el gabinete. La taquilla. ¡Ay, no puede ser! Otro cuaderno. Solo me falta para hacer esa... ¡No! ¡Ahí viene el Shrek! ¡Ah! ¡El Shrek 2! ¡Súbete! ¡Súbete a la taquilla! ¡Ya no tengo munición! ¡Súbete a la taquilla! Salí corriendo, Mike, salí corriendo. ¡Regrésate! A ver. ¡Lo maté! ¡Creo que maté a un Shrek! ¡Sí, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¿Dónde estás? Seguiste, seguiste. ¡Regrésate! Sigo corriendo, sigo corriendo. ¡Regrésate! A ver. ¡No! ¡Regresa, regresa! ¡Yo aquí lo espero! ¿Por qué? Solo giras. ¡Aquí! ¡No! ¡Me van a matar! ¡A mí también, a mí también, a mí también! ¡El Shrek, el Shrek! Voy a tratar de irme a la trampa y encerrarme. ¡No puede ser! ¡Me perdí, me perdí, me perdí, me perdí! ¡Nos hubiéramos venido aquí a la trampa! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Otro! ¡Oh, no puede ser, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué hago? ¡No sé! Yo también traigo uno atrás de mí. Traigo uno atrás de mí. Necesito, necesito ayuda. ¡Traigo dos! ¡Traigo dos atrás de mí! ¡No! ¡Me mató! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo di todo! ¡Lo di todo! ¡Corre! ¡Yo me sigo en la vida! ¿Te vas siguiendo? ¡Sí! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Escapa, escapa! ¡Plástico! ¡Por fin! ¡Puedo craftearme el arma que tú tienes! ¡Arma de rayos! ¡Vamos a hacerla! También puedo hacer una mina de proximidad. Y aquí todavía me faltaría para hacer este. Pero no, me voy a hacer mi arma de rayos. Tienes que recargar el arma, tienes que recargar. A ver, listo. ¡Ay, pensé que este amigo era! ¡Me vienen siguiendo, me vienen siguiendo, baila! Jay, ¿podemos hacerle daño? ¡No! 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 Y perdiste tu arma. Sí, perdiste tu arma. Aquí te espero en la entrada, yo ya tengo. ¡Ok, vine! ¡Aguas que nada más tienes que sacar! ¡Ay! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Mi primer disparo! Y ahí tienes que esperar un momento para que cargue, creo. Ok, ok, ok. El primero lo fallé, déjame decirte. ¡Ay, este tiró banana! ¡Ahí viene otro! ¡Listo! Eliminado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí voy, ahí voy. ¡Ahí viene! Espérame. ¡No, no puedo! ¡Ya no tengo! ¿Qué? ¿Ah, sí? Tengo la A. ¡Ay! ¡Eso! ¡Le di a los dos! ¡Oh, my God! ¡Qué buena soy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí viene! Creo que hacia dónde estás tú es... ¡Ay, sí le di! No soy tan buena ahí con el tino. Hago lo que puedo. ¡Córrele! A ver, quiero ubicarme. ¿Dónde estamos? Estamos en el este. En el este back room. ¡Vente por acá! ¡Ahí ya te voy a robar! ¡Ya! ¡Ahí viene! No puedo disparar así. Sí, 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 sí. Lo hice, lo hice. Como que tarda en disparar, ¿no? Casi me mata. Necesito agua de almendras o algo de comer. Porque estoy a punto de morir. No, me la bebí yo. ¿Para dónde vamos? A ver, veníte para acá. ¿Dónde? ¡Shiva, ¿dónde te metiste? No inventes. Aquí es como la... Ahí viene una cosa. Espérate, Shiva. ¿Dónde estás? No estoy aquí. Es que, Shiva... Te juro que esto es como las películas que apenas... ¡Y te volteas! ¡No! ¡Me va a matar! ¡No! Lo maté, pero me mató. Esto es como en las películas. Te juro, apenas si volteé un segundo y ya no estabas. De verdad. Y como en las películas decimos que cómo es posible que pueda pasar eso. Y de verdad, ¿qué pasa? Te juro. Me volteé por un segundo. Nada más hice así. Cuando regresé a la mira ya no estabas. ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Ay, los encerré! ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, los encerré! ¡Los encerré! ¡A los tres! Aquí, quien quisiera matar a alguien, aquí que se venga y que los mate. ¡Los encerré ahí! ¡Se fue! ¡Se fue un Shrek! ¡Ja, ja! ¡Ahí te vi, Shibita! Mira, aquí está encerrado el Shrek. Yo encerré a tres allá. ¿Quieres ir por ahí? Esto. El Shrek. ¡Ah, no puede ser! ¡Ah, no! ¡Te dije que ahí estaba! ¡Ya le cerré, ya te cerré! Pero el otro les abrió. A ver, los voy a meter, los voy a meter. No abras ninguna otra puerta, no puede ser, morir. Y hasta aquí vamos a dejar el video. Matamos, logramos hacer esa arma y matamos a varios Shreks y a varios monstruos. ¡Ah, no puedes ir! ¡Son muchísimos! ¡No! ¡Nos vemos en el siguiente video, chicos! ¡Vamos a intentar matar a todos estos! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡No se lo pierdan! ¡Like, seguir en segunda parte! ¡No!